Técnica para coser cremallera invisible Esta es una cremallera invisible. Si te das cuenta, por el lado del derecho ella es lisa, sin embargo por el lado del revés es donde tiene los dientes. Es totalmente distinta a la cremallera común que tiene los dientes por el lado del derecho igual que el gancho y por detrás es lisa. Bueno, pero hoy vamos a trabajar con esta que es la invisible. Para facilitar el trabajo existe este tipo de modelo de prensa telas el cual está tanto para máquina doméstica como para máquina industrial. Sea el que sea, el que vayas a utilizar cumple la misma función y además tiene estas estrías que sirven para sujetar los dientes y coser a la perfección. Este tipo de cremallera le va bien a cualquier tipo de prenda. Todas tienes que aumentarle el margen donde va cosida ella. Entonces, en este caso voy a hacer el ejemplo en este trocito y voy a medir un margen de aproximadamente 2 centímetros y allí trazo una línea guía. Luego allí hay que medir la cantidad de abertura que uno quiere que tenga la prenda. En este caso voy a hacer el ejemplo con 20 centímetros. Ojo, se debe utilizar una cremallera que cubra ese espacio. Hay que coser de aquí a aquí en puntada número 4 que es puntada floja. Se hace un remate y luego en puntada número 3. Vámonos a la máquina. Acá, cuando vayas a comenzar, no hagas remate. Puntada número 4, te repito. En la marca el remate, cambiamos a puntada número 3 y seguimos cosiendo. Luego planchamos muy bien. Y aquí donde está el remate, vamos a hacer otra vez esta marquita por este lado. Nos vamos otra vez a la máquina. Con la cremallera en esta posición, ya ves, los dientes para adelante y esto liso así hacia atrás. Abres y esta parte, el lado derecho, la vamos a colocar con esta pestaña de este lado. La costura, si ves, no la he abierto. Este espacio que hay aquí, hasta el seguro, tiene el centímetro de costura y un espacio por si deseas colocar un gafete. Vamos a coser alineando los dientes aquí con el centro de la costura que ya habíamos hecho. Cose dos centímetros después del remate. Una vez que ya tenemos listo este lado, ahora vámonos con este otro. Giramos así y vamos a coser de allá para acá. Este ganchito lo llevamos así hacia atrás. Mira muy bien. Esta parte de aquí no puede quedar así ni así. Debe de quedar bien alineada para evitar que se haga un pliegue en esta zona. Entonces, alineas muy bien los dientes y ahí sí, otra vez cose. Ojo, antes de llegar al final, cerciorate que aquí, esta parte del seguro, está también bien alineado. No debe estar más allá ni más acá. Aquí iguales. Y listo. Debe de quedar así. Si ves, aún no he abierto esta costura. Vamos a cambiar entonces el prensatelas por este que ya te había mostrado. Muy importante es que pases el hilo por este orificio. Es muy fácil. Baja así la aguja y con la ayuda de un punzón sacas así la hebra de hilo. Ya está. Así de fácil. ¿Ves? Ahora sí es momento de descoser la puntada número 4 hasta aquí, hasta el remate. Corta aquí un poquito y esta hebra puedes tirar de ella. Listo. ¿Ves? Vamos con esta parte. Vamos a utilizar la cavidad del lado izquierdo. Introduces la aguja, abre un poquito así los dientes, haces un remate y a medida que vayas cosiendo ve empujando un poquito hacia afuera los dientes. El prensatelas se encarga de hacer la costura súper bien. Cose hasta aquí, hasta el remate. Así debe de quedar. Vamos ahora con el otro lado. Vamos a utilizar la cavidad del lado derecho. Igual cose hasta el remate. Listo. Verificamos que aquí no vaya a quedar ningún pliegue, que todo está perfecto. Entonces, este gancho, ahora sí es momento de girarlo hacia este lado y poder abrir y cerrar la cremallera. ¡Tarán! Ya está listo. Este es todo el procedimiento para que se te haga más fácil y te quede bien derechita esa cremallera. Ahora, a practicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!